Mi nombre es Dulce Núñez, soy estudiante de la Licenciatura en Artes Digitales. ¿Qué tal? Yo soy Rayan Olmos, igualmente estudiante de la Licenciatura en Artes Digitales de la Universidad de Guanajuato. Esfuerzo de la Colmena, ICO. A mediados del mes de febrero se dio a conocer de forma virtual, por medio de varias organizaciones de deportes electrónicos aquí en México, como Dos Top Esports. Este rally fue un formato y se sustitutó al campeonato mundial de rallies aquí en Guanajuato y en México en general. Básicamente se trataba de una dinámica como Juegos Olímpicos, pero de forma virtual. Nosotros en este caso nos adentramos a la categoría que fue Nacional. En mi caso la categoría, podría decirse, principal de la Nacional, que es la WRC. En mi caso fue la línea femenil. Ahí fue el juego como tal en el que yo estuve compitiendo y los campeonatos eran etapas que se localizaban en diferentes partes de Europa. Nueva Zelanda fue la primera, me acuerdo muy bien, porque era cuando apenas estaba acoplándome al simulador. Estaba como a punto en las últimas etapas de perder mi segundo lugar, porque como que me empecé a sentir insegura en las últimas etapas, pero se logró, se logró tener como un podio, se logró tener el segundo lugar y me encantó la experiencia. Fue muy interesante, me logré llevar el primer lugar y eso fue, pues, hasta a veces me pongo a pensar lo inesperado, ¿no? Porque es el desafío de lo del rally. ¿Por qué digo esto? Porque quedé en primer lugar solamente por siete milésimas de tiempo, o sea, todo se definía si un chico quedaba en segundo o tercer lugar y si yo le ganaba a este chico. O sea, esa emoción y esa inmersión que te genera donde dices, ah, me encanta esta competitividad, ¿no? Y pues finalmente es una competitividad sana donde estás con todos los chicos y, bueno, a ver quién es el que va a ganar. La premiación se llevó a cabo por la organización del campeonato en el rally de las naciones, en el parque de servicio de la competencia, a un lado a los pilotos, o sea, tuvimos la experiencia de estar inmersos en este mundo automotor. Somos Abejas UG, Universidad Toconajuato.